Música Estamos hablando de que si las grandes historias, las grandes sagas, muchas no tenían la más mínima trascendencia y muchas no tenían la más mínima continuidad, más que la lógica, así de que si llámate a ese wey, no lo voy a poner en el siguiente número Estamos hablando Marvel y DC básicamente que eran las dos que predominaban en los 80's Mediados de los 80's, 83, 84, una cosa por el estilo, early 80's, later, 80's De repente, cuatro números antes, y esa es mi mención obligada de la legión, a huevo Hay una historia muy chingona que se llama A Frozen Corner of Hell La historia es totalmente intrascendente, vienen los legionarios después de pelear con los Kund Sigo una madre con el estilo wey Y niños donde están, vengan conmigo, síganme los niños Y se estrellan en un asteroide que es de puro hielo y ya sabes, la clásica de que hay es que él anda con ella pero hay que es el esposo de la hermana y todas esas dos madres Un número previo a ese, se ven a Monel y a Shadowlass En un planeta que según eso no tiene vida, pero tiene mucha energía y le causa una baja de poderes a Monel Y Shadowlass queda así como petrificada muy raro Siguiente número totalmente intrascendente también, pero empiezan a aparecer al final Cuatro, cinco cuadritos y van aumentando Hasta que se convierten en The Great Darned Saga Mi pregunta es, qué cómic Y aquí es donde me voy a gastar todas las palabras de mi carnal Quítenle el azúcar Quítenle el azúcar No, qué cómic, tanto de SEO Marvel, hoy en día Qué tanto se preocupan para dar lo que son los subplots Qué tanto subplot se maneja Porque hoy en día, lo estamos comentando la semana que entra en el programa, ¿no? Esa gran serie que no compré ¿La semana que entra? ¡Ah, huevo! ¡Wow! I'm at home, not at San Diego Comic Con Se tomó en serio lo de los legionarios, güey O sea, en el futuro la vamos a hablar Long live The Legion, somos cinco, somos legionarios, ya somos más Pero, estamos hablando de los subplots La semana pasada, perdón, estábamos hablando de Metal Ajá Que no, te viene todo lo que son Dark Knights, etcétera, etcétera, etcétera Espérate, que viene toda, por lo que entendí, los siete One Shots Prácticamente se presentan la Metal Justice League Pero eso no es un universo alterno O sea, no lo veo gran próximo No, no me digas, es como ver tú Son la liga de la justicia de otra tierra De varias tierras, ¿no? De varias tierras Sí Entonces, imagínate Pero sí, por lo que vi, en un principio había entendido que eran Batmans todos Versiones malas de Batman No, porque uno dice que es la versión de Flash Pero Batman Pero Batman Es el Batman que ríe, que es el Joker propiamente Ahí es donde yo decía, ahí es donde siempre digo Por eso hay que leer completas las cosas En el Forge y en el casting, o cómo se llama esa madre Te ponen que es que vi versiones de mí que no son posibles Y se ve un Batman vampiro, se ve un Batman con un logo muy raro Se ve por, creo, ahí entro en el rubro de ahí hay que poner la atención Creo que sale también un güey con el traje de Thomas Wayne De Flashpoint Del Batman de Flashpoint Híjole, no sé qué pensar después de eso ser en One Shots ¿Son One Shots? ¿Y luego viene la serie de Metal? ¿O son los... No ¿Metal es puro One Shots? No, son... Es una miniserie o de siete, si no mal recuerdo Pero va a haber muchos traines Aquí la cuestión, insisto Lo interesante y lo chapa al mismo tiempo es Porque si quieres introducir una liga alterna de puros Batman o cosas por el estilo ¿Por qué no le haces un arco de la Justice League chingón? No la basura que están sacando ahorita ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿por qué nos tenemos que chutar miniseries? ¿Por qué nos tenemos que chutar prestige formats? Comportadas Marvel noventeras, variantes, hasta la pared de enfrente Que esa es una de las cosas que vamos a hablar en el programa del precio Y la respuesta rápida es por Snyder Como él solo sabe escribir Batman, no va a escribir Liga de la Justicia Y como quiere hacer su gran mega arco personal que solo él tenga control Por eso se está manejando de esa manera Segunda conclusión rápida Aquí de sencillo, la calidad Porque todo esto empieza un gran choro de mi carnalito para decir ¿Qué importa el saplot ahora? El saplot ya no es... No, 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 ¿qué importa? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo sabe usar? Ya no se puede usar Yo te lo digo como tal Son series, generalmente Ahorita vemos las series continuas Se cancelan a los 6, 7 números ¿Para qué carajos haces si calientas un saplot? Si probablemente jamás lo vas a publicar Te pueden cambiar como escritor Te pueden cambiar como esto Probablemente tu libro ongoing Sea nada más de 6, 7 números ¿Por qué? Porque van a hacer un reshoot con un number one Que vende más, curiosamente Aunque dañe las ventas de los demás Que deberían de ser las ventas continuas De las series ongoing Y es una explicación también De por qué vienen los one shots Y otra miniserie que no quieres leer Porque esa miniserie probablemente va a vender más Que si estuvieran el libro de la Justice League Por ejemplo Hablando netamente de lo que son Marvel y DC Marvel tiene mucho la tendencia de que Ah si ya se sale Jason Arden El que sea El que esté escribiendo Thor por ejemplo Jason Arden Y se va a hacer un Worthy Que son 6 números Es 4 números Lo que sea Ahí Marvel si es de la Ah ya se va el escritor Chingo su madre Tráeme otro Y empieza a arrancar el título del número uno DC no tanto Con algunos títulos Ojo Estamos hablando Y me refiero Avengers tiene esa misma tendencia De que vuelve a sacar un número uno Y en 6 meses vuelve a sacar un número uno No es darle en la madre A la continuidad Estaba también leyendo Lo que fue la Justice League del 2006 Después del One Year Later Es previo al Final Crisis Que hay una rotación De la alineación Muy al estilo Avengers Que ese era lo chido de Avengers El estilo es de que Somos banda Aquí si vivimos todos en el mismo grupo Que es una onda más Teen Titans Es de que ahí somos banda Vamos a hacer el asadito y chingo La Justice League como siempre lo hemos dicho No la Justice League era Venimos, chambeamos y nos vamos De repente empiezas a ver Que empieza Con la alineación que querían hacer Batman, Wonder Woman y Superman Por otro lado Está la que querían hacer Green Lantern Black Canary Y Red Arrow Por otro lado Está la de Vixen O sea Están así los perdidos Que terminan amalgamando Y Batman, Superman y Wonder Woman Espérame Estos cois Quien los invitó Hagamos nuestro micro cuartito Nada más para la banda Vuelve a cambiar la alineación Y de repente ya tienes Un facsímil de la Justice League Detroit Que de hecho se burlan Así que Nada puede ser Que la Justice Peor que la Justice League Detroit Sí, sí puede Sí, duró cuatro números Y después entra Y lo criticábamos mucho Esa graduación Y lo criticamos hasta la fecha Con Cyborg De los Teen Titans O de los Titans De esa época A Justice League Que vimos a Starfire A Wonder Girls Fue Robinson Desgraciadamente fue Robinson No, no, no ¿La leíste? No, no la leí Ahí está la cosa Está buena Es lo que yo Yo decía lo mismo No, son los Teen Titans Y de repente A medio número Se va a Starfire A medio número Se va a Cyborg De repente dices Con Gorilla Y Starman Mika El de los 70's Qué pedo Salen muy poquito Y los personajes Que se quedan Que curiosamente Para las neo-amazonas Para las Puffis Como dijimos Que ya las bautizamos A las neo-amazonas feminazis Puffis Puffis Es como las Puffis Sí Ah, es como un amigo Que tenía en la oficina Que era el Puchi ¿Puchi? No Puto chismoso Entonces la onda es Que para las feminazis Deberían de leer Ese segmento De esa Justice League Porque vemos Que está En lugar de Flash Tenemos a Jesse Quick En lugar de Green Lantern Tenemos a Jade Y ahí es donde regresa Jade Muy bien regresada Por cierto Involucra en el Starfire Es de la era Donde Alan Scott Se queda inválido Y le ponen la linterna Que es su traje La linterna Que dice No mames Esta madre Tenemos a Wonder Woman Que es esta dona Y en lugar de Superman Tenemos Por favor Y en lugar de Superman Tenemos a Supergirl Ajá Y el único Hombre que sale Es Dick Grayson Como Batman Como Batman Con Gorilla Que dices Bueno Que me encanta La frase Tal hijo Que onda Silver Fox Y la representación gay Que no podía faltar Que es Starman Oye pero Un punto que quiero mencionar Yendo a Ven el trabajo de cámara Que tenemos Ay me van a sacar No ya no te cansas Así Ahorita que hablabas De los subplots Precisamente tiene que ver Con los títulos Que sabes que el escritor Va a durar más tiempo Hay dos que actualmente Están manejándolo Y uno es Tom King Tan es así que tiene Un subplot De la balada De Kite Man Que viene desde Su primer número Y ahí va Y otro es Peter Tomás Y que también lo está haciendo Y Peter Tomás Y porque está cultivando Tres títulos El mismo Superman El Super Sons Y bajita la mano Teen Titans Pero ojo eh Aquí lo importante Es que Spencer Creo que todavía Tiene la calidad Para manejar su platos De hecho No y él porque lleva Desde que empezó Pero es que aquí Estamos hablando Por ejemplo De lo que tú mencionabas Y en contraposición A tu punto Somos inteligentes E interesantes No No menciones Esa palabra El punto El punto de todo esto Es que en esa En ese volumen De la Justice League Hay cuatro escritores Diferentes Que estamos viendo Que arranca Desde One Year Later Ajá Estás hablando De Desde Metzer Metzer no Es Metzer Y termina con Robinson Y hay otros tres escritores Atraviesa todo El desmadre Involucrado a huevo De Jeff Jones Que es el Blackest Night O sea Ahí salen Salen todos Blackest Night Digo No El Blackest Night Blackest Night Ok Salen Blackest Night El que le partió mucho La madre Fue el Cry for Justice Cruz esa parte De cuando se separa La liga Y Black Canary Es la líder Entonces Ahí White Landers También estuvo Pero de la chiflada Esa época Y es exactamente Empezando El Brightest Day Y es cuando empieza La de Robinson Pero Atacando el punto Precisamente De los subplots No importando Aquí es donde En mi opinión Se ve lo chingón De un escritor Tú dejaste un subplot No Sí Yo lo voy a Para demostrar mi chingonería Como escritor Yo voy a seguir con tu subplot A lo mejor No voy a terminar la historia Donde tú la A donde tú la querías llevar Porque honestamente Me vale madre Pero por lo menos El punto álgido De la historia Que tú estás tocando Lo voy a terminar A lo mejor Tú vas a hacer tu historia Tu Grey Darkness saga De 15 números Yo voy a hacerlo en dos Porque no sepa Donde ir Sabes que eres un maestro Para eso siempre lo hemos dicho Ni Cieza Ni Cieza sabe Es el hombre bombero Pero es A ver qué estaba haciendo Este Qué estaba tratando de decir Voy a tratar de solucionarlo Para que no se sientan decepcionados Que no volvimos a tocar ese tema ¿Sabes también quién lo hacía? Mesner Loves Con Flash Toda la basura De Baron y de Guys La terminó Y dejó Subplot Y otro Para que Wey llegue Y se atasque Poca más Wey también Porque Llegó Mesner Loves Dejó esto Se despidió Con el último número Del regreso de Barry Allen Y Bart Wade Empezó exactamente Con el mismo ritmo Con la misma fluidez No se siente el cambio Tan de madrazo A diferencia de los cómics De hoy en día Cuando se fue Probablemente Es mi percepción No sé Como lo ven ustedes Snyder lo hizo Lo pasó con Snyder Pero él dejó Uno de sus entenados Y así como que No la cagues cabrón Y en eso Y en eso Suploto Los toques Porque voy a hacer Mi gran obra Donde va a ser La perfección Y me los voy a ensartar A todos Les voy a explicar Desde Court of Owls No desde Black Mirror Hasta Lo que se me ocurra Wey Está bien Estamos esperando El hermano De Los Antes se lo estás esperando Tú por morboso Marbeliever Nada más No se nos vale madre Pero este Pues es que es El único punto chafa De Black Mirror No De Black Mirror No Es de Court of Owls Es Court of Owls Sí 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 Ya prácticamente Para rematar O sea otros 10 minutos No 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 Este curiosamente Y eso ya lo vamos A hablar ahora sí En el programa Esto curiosamente Se está viendo En el manejo Ya no de editorial Sino de Warner Brothers Con los cambios Propiamente que tienen Donde los suplots Que se estaban yendo O hasta personajes Parece ser que se van A estar moviendo Y eso lo veremos En el programa